Vámonos con la información en esta mañana, los frentes fríos 13 y 14 ya ingresaron a nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional al toque provocará temperaturas de 10 grados bajo cero en las zonas altas y lluvia en el norte del país. Los estados afectados serán Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora. Se le recomienda, por supuesto, usar abrigos, chamarras para esta temporada que baja la temperatura. Autoridades de Protección Civil realizaron recomendaciones para enfrentar el intenso frío, entre ellas usar varias prendas de ropa, tomar líquidos calientes, comer frutas y verduras, ricas en vitamina C, beber mucha agua, evitar los cambios de temperatura, proteger a las mascotas, limitar el tiempo al aire libre. Y sabe que este dato se lo regalo, es adicional. El 30% de las enfermedades corresponden a respiratorias y han aumentado en los últimos meses en el país. Fíjese que en Estados Unidos continúan las bajas temperaturas en la mayor parte del país. En el noreste de Estados Unidos, como en Oregon, en Idaho, se prevé una temperatura máxima de 9 grados y una mínima de 6 grados bajo cero. Además, se prevén lluvias en Washington. En el norte, en Dakota, Nebraska, Minnesota, Missouri, se esperan máximas de 5 grados y bajarán hasta los 7 grados bajo cero. En el noreste tendrán temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 7 grados bajo cero. También se esperan lluvias allá en Illinois. Así es que para todos los con nacionales también hay que estar bien abrigados. En el sureste se esperan lluvias en Georgia y Virginia. Además, se prevén temperaturas máximas de hasta 26 grados, mínimas de 0 grados. Esto en el sur del país. Se esperan lluvias en Arkansas, en Texas, en Louisiana. También en esta zona se pronostican temperaturas máximas a los 25 grados y mínimas, tan solo 7. En el sureste también habrá lluvias en California, Nuevo México. Además, se prevén temperaturas máximas de 17 grados y podrían bajar hasta los 7 grados bajo cero en las siguientes zonas.